¿Por qué me da nervios que me quiten la entrevenosa? ¿Por qué? Por miedo, porque es muy larga y sé que me va a doler cuando la retire. Y yo sé que si llego a recibir más quimios, va a ser más doloroso recibirlo por otro método, que van a ser las venas más pequeñas, entonces dicen que es más doloroso, no lo he padecido, tampoco, pero como dicen, no hay que esperar a que te duela tu pellejo para que hagas caso, pero en este caso no está en mi opción, ¿no? Disculpen que mis labios después de que, bueno, no solo mis labios, mi piel, cuando recibo las quimios, matan todo, entonces la piel muerta, ahorita que ya todo está, plaquetas, defensas, todo está regresando, entonces la piel muerta se comienza a despegar porque ya está saliendo todo lo, 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 lo fresco, vamos a decir, las uñas también se me, se me, se me empiezan, se cortan y si esto duele y jode mucho. Y pues mi pelo, no se fíjense, mi pelo no me he dañado, no me he dañado porque me tienen con antibiótico, entonces no sé cuándo me vayan a desactivar porque estoy activada, estoy activada con esta chingadera, ven, ahí está la cosa. Y pues nada, creo que le agradezco a Dios, que entrevenosa fue bastante considerada conmigo porque no se infectó, no sé si se alcanza a ver, ahí entra y según llega como por acá, o sea, de ahí de donde la ven, acá, o sea, es bastante grande y ese es el miedo porque una vez jalen esa madre, ay, eso va a doler, ya está, me está doliendo, pero sí, es, creo que la voy a extrañar porque últimamente cuando me saquen sangre va a ser a puro piquete, entonces por ahí ya no me dolía, ya solamente pues metía, enchuflaban, pues no sé cómo así entreven, pero hoy sí me va a doler porque hoy sí me van a picar cada vez que me quieran sacar sangre, me van a meter la aguja, no, pero igual de grande, pero sí, Dios mío, mi pelo, está como esas gallinas chirizas, miren las gallinas chirizas así, pero ya me está creciendo, hasta el bigote, pero bueno, no estamos por el bigote ahorita, estamos por que no crezca este, está triste el día, o soy yo la que estoy triste, no sé, pero, pero bueno, lo bueno que mi ropa que la vi ayer me secó, ya se me secó, eso lo bueno, bueno mi gente, yo dije que iba a estar subiendo un video por cada vez que me fuera creciendo el pelo, ya se me olvidó, hoy es 10 de abril, y vean que largo está, está bastante largo, canazo también, pero no me importa, las canas se ven bonitas ya por último, yo aquí sin filtro, sin maquillaje, sin color, veamos a ver si le damos color a estos cachetitos, los labios están peores, ay, estoy nerviosa, no sé, me siento nerviosa porque el doctor dijo algo que no es una noticia, pero yo lo tomé así y espero no, no ilusionarme, el doctor me dijo, si necesitas más quimio, te la vamos a dar de otra manera, pero me dijo, si necesitas, ¿sabrán algo ellos que yo no sepa? no sé, entonces eso fue lo que bombazo, ¿no? yo me estoy haciendo muchas ilusiones, espero en Dios que no me haga ilusiones, igual me saltaría la biopsia, la biopsia es que me metan una, como estilo corcho, en el hueso de la cadera, uff, eso duele, y que saquen, ¿cesos? 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 pues sí, ¿cesos, no? o sea, les dicen, ¿cómo les dicen? líquido de la médula, pero, en realidad son loscesos, de lo que está en medio del hueso, esa cosa, es lo que sacan del hueso, eso va a doler, pero, no me importaría pasar de ese procedimiento, si es que no tengo ya la cáncer ya, es una tremenda noticia, si fuera así, pero, no la he recibido todavía, solamente fue algo que me dijo el doctor, dice, como el doctor que vino ahora, no es mi doctor de cabecera, el doctor de cabecera es mi doctor, que se la pidieron, porque el nombre no lo sé, y me dijo, le estaré dejando, al doctor lí, el, si tú necesitas más quimios, o sea, no le entendí esa parte, como que el doctor lí sabe la verdad, si yo necesito más quimios, o no, o en realidad, él también sabe, pero no quieren decirme, si es que en caso de hígado, no necesitará más quimios, uy, prácticamente, estaría volviendo a nacer, prácticamente, bueno, eso era todo, se arraluda y todo, pero bueno, tengo pelo, eso es lo importante, que tengo pelo, se arraluda, tengo pelo, no estoy pelona, chao, feliz viernes santo, ok,